muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y bueno ya hemos resuelto todo el puzzle nos hemos enfrentado a batallas dobles en el gimnasio y por fin vamos a enfrentarnos a los líderes vito y letty valiente no pinta nada por el momento así que voy a colocar a yoshi y voy a colocar a geek house se preguntarán porque geek house es el único que está al nivel 39 y no el resto pues ya lo verán ya lo verán una vez que ya termine la batalla y ahora si vamos fijo que ahí es a donde vamos a ir a donde están los líderes efectivamente y listo sonó allá vamos como dije antes los atacantes físicos tienen más posibilidades de ganar que los de los atacantes especiales ya verán por qué gente que no lo esperaba jejeje no lo esperaba jejeje no lo esperaba somos los líderes de gimnasio somos los líderes de gimnasio somos mellizos somos mellizos no necesitamos hablar porque los dos siempre sabemos lo que el otro piensa es del patria los dos juntos somos invencibles que comiencen una batalla doble contra los líderes de gimnasio y así es en cualquiera de las versiones la batalla contra los líderes son son de batallas dobles vamos a atacar con el poder de los fósiles a ese estatus y que yo sí ataque con la agua a kenton como era de esperarse yo sí es más rápido pero no les da fina a este que no va gusteando su ataque especial y su defensa especial lo cual puede ser un p muy malo para para los atacantes especiales especialmente porque eso hace que podría durar la batalla bueno ya casi acabó llegó el momento de usar por bueno podría usar el poder de la podría usar la interacción a cometí el error de no comprar más y proporciones porque me podían hacer falta yo sí ahora acabar con que el que es una amenaza ya acabamos con que dos y que causa mental y en cuenta posiblemente va a evolucionar y el siguiente es luna con bueno un sacrificio yo sí bueno al menos acabamos con ese pesado de clay doll así que voy a colocar a garde y que hacemos y que hacemos o dar un no sé si cargue porque no vamos a usar de una de cambiarla vamos a atacar con por pasado vamos a atacar con por pasado a este sato y que cargue pues aumente el poder de lo el las habilidades ups vaya pensé que parece que no se hizo a efecto la garra rápida bueno llegó el turno de valiente aunque estamos contra un tipo roca vamos a potenciar las habilidades especiales y vamos a acabar con ese sato usando ya esta imagen o a base aéreo y garde va a bucearse la las habilidades especiales se va a hacer un poquito esto es todo pero es lo mejor vaya valiente pues podría estar un en un gran aprieto porque estamos frente a dos tipos roca bueno aunque lunatón ataque con ataques psíquicos y no me extraña que acá con valiente de una después de todo está usando paz mental no podría esperar nada más y nada menos llegó el momento del soft y quedar de ataque con rayo rayo para lunatón rayo para lunatón vamos a la ofensiva mala suerte para taru esta vez va a atacar a garde pero lo aguanta perfectamente además de que es poco eficaz contra garde garra también tiene aumentada su defensa especial así como lunatón y lo malo es que tiene la valla sidra voy a hacerle focus a lunatón ya que está buceado con paz mental rayo para lunatón lunatón nunca pensé que este que el lunatón y solrox fueran más rápidos que daru o bueno por lo menos al menos es tipo agua así que lo puede aguantar perfectamente y con eso acabamos con lunatón perfecto perfecto es que curioso que solo use el día soleado respeto es un son es tienen un aspecto de un sol luna luna también podría usar su luz lunar considerando que es una luna llegó la hora de hacerle focus solamente me quedaba de pie daru garde y maku y maku no creo que tenga la posibilidad de quedarse en pie frente a dos psíquicos y derrotamos a vito y letty con tres pokemon de pie pero los dos juntos nos hemos dejado derrotar que va ustedes lucharon perfectamente la vida es así has ganado y también te has ganado esto efectivamente a pesar de que haber derrotado geek house está evolucionando jack house evoluciona a armando hemos recibido la medalla mente de letty y vito la medalla mente mejora el ataque y la defensa especial de los pokemon también te permite usar la m o buceo fuera del combate toma esto también y tenemos la mt 04 me imagino que debe ser paz mental la mt contiene paz mental mejora el ataque y también el ataque especial y también la defensa especial es un movimiento perfecto para los pokemon psíquicos y hemos registrado a los gemelos vito y letty a los mellizos vito y letty en el pokemon los mellizos místicos sí y ahora sí vamos a salir del gimnasio con la frente en alto wow eres sorprendente tú sabes cómo luchar y ahora vamos a ir al centro pokemon a curar a mis pokemon estuve pensándolo y sí creo que voy a dejar creo que voy a dejar a dar un en el equipo no lo voy a cambiar por nada el mundo dar un seca en el equipo por lo cual dar un será el el que le parte puede evolucionar tal vez use museo para buscarla en la parte azul e intercambiarlo por una por una piedra por una piedra por una piedra agua efectivamente vamos a ir al a la tienda a comprar una hiper poción por qué no o 31 si tenemos mucho dinero 31 revives curas totales no hacen no podrían faltar y más repelentes por si acaso queremos evitar combates innecesarios las pokeballs no las necesito pero no pienso capturar ningún pokemon aunque tratándose de weimer o relican bien si podría una 11 maya balls por si acaso y 11 buzo balls por si acaso es mejor estar preparados para la ocasión y listo vea pues a por cierto si habrán notado aquí es para lo de este cuestionario es para activarlo del regalo misterioso lo cual es más para eventos que para otra cosa vaya que hacen los del equipo magma ah aunque la pregunta que debería hacer es cuantos tiempos sin ver a los del equipo magma yonatan como estas yo estoy estupendamente he oído que los líderes de gimnasio de ciudad algaria son bastante fuertes así que quiero comprobarlo pero hay algo en esta ciudad que no me da buena espina todos hablan de una misteriosa carta de advertencia del centro espacial aunque creo que todo esto a mi no me atañe veamos que hay entre las flores porque puede haber algo entre las flores nada no me voy a perder no voy a perder mi tiempo si no voy a perder el tiempo buscando objetos si mejor no voy a ir a a ver que traman los del equipo magma mmm 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 pues si sería muy bonito hay muchas cajas por explorar wow yo pensé que la super caña se conseguiría en Pueblo Lomar pero no se puede conseguir en en ciudad de algaria bienes a verlo aunque ya no me interesa porque ya como dije antes ya no me interesa capturar un corpish si si voy a quedarme con Daru en el equipo mmm vaya vaya hablando de palabras mensajeras mmm mmm puede haber alguna razón por la cual no puedan viajar porque por ejemplo está en una ciudad rodeada de agua en una especie de isla o algo por el estilo y que curioso tanto ciudad algaria como pueblo azuliza tienen algo en común estas ciudades se ubican en una isla y y y y las mts que nos dan los líderes de ignacio uno es corpulencia que aumenta las el ataque y la defensa física y el otro es por la parte especial el la corpulencia aumenta las el poder de la la el y la defensa física y la defensa especial y el la paz mental es lo mismo pero con los ataques y la defensa especial lo cual es bastante curioso considerando que el que me da la mt corpulencia después de vencerlo usa pokemon de tipo lucha en otras palabras es una mt enfocada en los músculos y en esta en esta discriminación en el de ciudad algaria los que me dan la mt de paz mental son los líderes de ignacio que utilizan pokemon tipo psíquico o sea que ese mt podría estar enfocado con el poder de la mente y ahora si vamos a entrar al centro espacial de algaria ah por cierto ahora que caigo como que como que se va a estar relacionada con las cosas espaciales incluso en el anime lo representa más por los líderes de gimnasio que cual sus pokemon son como el soy la luna respectivamente parecen para venir del espacio y ahora si vamos a entrar bueno parece que este centro espacial está siendo invadido por los del equipo magma hace tiempo que no los veíamos vamos a enfrentarnos a todos lo prometido es deuda vamos por el combustible vamos a enfrentarnos a unos cuantos reclutas del equipo magma vaya un subatazas actuales de la vida pero bueno no pasa nada vamos a usar el poder de los fósiles y acabamos con subat en cuchillena vamos sería tentador usar golpe roca si vaya no nos aguantan nada mira que te hemos avisado que no andamos con tretas no me vamos a ver cual de los fósiles y acabamos con no me y notamos el equipo magma debería haber usado alguna treta el combustible en que el centro espacial tiene almacenado nuestro objetivo nos llevaremos hasta la última gota eso es lo que creen vamos a usar el poder un golpe aéreo igual como que no me afecta mucho la tormenta de arena ya que el house es tipo roca he notado que la mayoría de fósiles todos los fósiles hasta la octava generación son del tipo, tienen tipo roca en algún lado nuestro líder me ordenó que no dejara pasar absolutamente a nadie un recluta de un montón vaya bueno si es lo que quieren pues lo tienen y voy a colocar a maku ya que tal vez está al nivel 41 y quiero que los demás estén a la par quiero que estén a la par llegó el momento del tiro vital ah, marcus está viviendo a sí mismo y bueno, acabamos con maitiena numel, voy a cambiarlo ya que está confuso y vamos a colocar a garde garde ya conoce paz mental antes de que consiguiera la mt así que la mt de paz mental no creo que la necesite usarla aún de que vas te superamos el número y aún así quieres abiernos por el momento no porque lo vamos a dejar por ahí si les gustó no deben darle un poke like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.